Música Les saludamos desde el stand de Canarias, pero concretamente desde el stand que tiene ubicado aquí la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Nos encontramos con el alcalde de Arona. Buenos días. Buenos días. Pues contentos porque creo que hoy salimos con buenas noticias y es que el gobierno de Canarias ha entendido y ha comprendido la sensibilidad que tiene que tener con los destinos turísticos. Unos destinos que somos maduros, pero que también requerimos de nuestro espacio. Un espacio en el que, como puedes ver, está dando mucho de sí y queremos que lo haga. Y ese es el objetivo final, que se hagamos también interlocutores necesarios a la hora de buscar no solo financiación y un estatus económico concreto para nuestros municipios, por lo que en sí entraña tener tanta cantidad de personas en nuestro municipio, sino también el paso siguiente que tenemos que dar y es que en esa interlocución siempre tengamos nosotros nuestra opinión y nuestros conocimientos. Desde luego, el stand con el que Arona hoy también va a hacer uso del mismo, va a ser una Arona que queremos que emocione, una Arona en la que se hable, que no te hablen los políticos, pongamos los políticos a un lado y que hable nuestra gente. Sentimiento de orgullo, tradiciones, sostenibilidad, gastronomía, todas son las cosas que queremos que hoy, pues aquí, se vea. Y además, qué mejor manera, con la Escuela también Municipal de Folclore, también nos acompañará la reina del carnaval internacional y turístico de los cristianos y fundamentalmente con la tarea bien hecha durante estos tres años. Un escaparate hoy, pero que lleva un trabajo de tres años importante. Bueno, y vemos que cada vez se integran más municipios. Ahora tenemos también la integración de un municipio de Fuerteventura. Esperemos también que, por ejemplo, el Puerto de la Cruz y Santiago de Teide también se integren. ¿Digo por poner algún ejemplo? Pues yo creo que sí, seguirán incorporando. Yo creo que es una herramienta útil al servicio de las Islas Canarias, al servicio de la comunidad y yo creo que eso es importante. Yo lo decía en este tiempo que si le va bien a Arona, que si le va bien al sur, le va bien a Tenerife y le va también bien a Canarias, pero hoy también tengo que acentuar que le va bien a España como marca. Y yo creo que también es un complemento, todos en la misma dirección y mejorando, por eso es en mercados emergentes y seguir siendo un destino a nivel mundial y seguir dando garantías y sobre todo confianza, que es lo importante. Mañana tenemos alguna que otra sorpresa. Siempre Arona nos sorprende, no en este pabellón, sino creo que en el pabellón... De eventos. Exactamente. En el pabellón de eventos hemos visto a Alaska y mañana tenemos una gran sorpresa, que bueno, la podemos desvelar porque este programa nos va a emitir hasta el próximo lunes. O sea, cuéntame a quién vamos a tener mañana y cómo logran ustedes esos fichajes para que vengan aquí a IFEMA. Pues bueno, yo lo que se trata es de, como bien te decía, un trabajo bien hecho, un trabajo que nos compromete. Es verdad que Arona tiene muchos eventos, pero quiero destacar siempre que detrás de cada evento hay valores. Valores del empoderamiento de las personas, valores de compromisos con la sostenibilidad, valores también con la integración, valores también con las tradiciones. Todos esos valores que nosotros ponemos mucho énfasis, lo que queremos es que se expongan de la mejor manera y lo hacemos en esas dos localizaciones aquí en Fitur. Arona viene con una seguridad de cara al futuro también, que quiero poner de manifiesto, porque tenemos el plan general, ahora mismo en pleno adjudicación y por lo tanto vamos a ver esa transformación de Arona para los nuevos años, pero también venimos con la tarea hecha de transformar nuestro destino digitalmente y a través de Red.es y el Estado con el Ayuntamiento de Arona vamos a hacer una digitalización importante del destino, ponerlo moderno, ponerlo bien, hablar de conectividad, de modernidad de Arona con esos 5,6 millones de euros que hemos recibido del Estado para esa transformación del destino y seguimos trabajando con el Consejo Turístico también que hemos montado en Arona y yo creo que son todos los elementos que nos hacen ser más competitivos. Arona no quiere crecer en cantidad sino en calidad y esa calidad debe ser participada con todas las personas que formamos Arona y esos son la comunidad de los visitantes, un millón y medio de turistas y ya somos 100.000 habitantes, por lo tanto con 100.000 habitantes somos una gran ciudad y necesitamos los mismos servicios y de ahí que ayer le planteáramos a la ministra y sobre todo un estatus económico financiero para estos destinos que tenemos que mejorar servicios, espacios públicos, litoral, playa. Todo eso nos hace singulares y ante esa singularidad queremos que también sean permeables con fichas de financiación, cuadros económicos para que nos ayuden a seguir siendo un destino líder como lo hemos sido y lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Concejal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer verte siempre en Fitur ustedes con la maleta, como decía el alcalde, cargada de cosas porque Arona siempre nos sorprende, sobre todo nos sorprende siempre en el pabellón de festivales. Bueno, efectivamente y mañana también lo vamos a hacer o por lo menos esa es la idea y eso esperamos. 39 dicen de Fitur, para nosotros la cuarta ya después de que estamos en este último mandato muy contentos con la labor que se ha hecho porque de verdad que hay otra receptividad cuando se dice Arona en cuanto a turoperadores, agencias yo creo que hemos trabajado bastante el prestigio, la reputación ese plan de competitividad turística, ese plan de destino turístico inteligente que además tiene esos 6 millones de euros de financiación y además la certificación Biofer que nos hace crecer en la senda de la sostenibilidad desbloqueo del plan parcial del Mojón. Yo creo que esas son las circunstancias para que la década de los 20 sea la década de oro del turismo en Arona planificada y con una estrategia que yo creo que va a hacer que el turismo la riqueza que genera el turismo recaiga más y mejor sobre nuestra gente que al final es el objetivo final. Sobre todo lo que hablas tú de planificación, ustedes han tenido una planificación Efectivamente, planificar quizás sea lo que menos se vea lo que a lo mejor no se palpa o no se... pero al final es indispensable porque hasta ahora hemos crecido por inercia de mercado y cuando se crece por inercia de mercado los intereses a lo mejor no son los de los aroneros en primera persona o en primer lugar como tendría que ser. A partir de ahora vamos a crecer de una forma sostenible planificada y con estrategia y con los intereses de Arona por delante sobre otros y en ese sentido yo creo que vamos a ver un antes y un después del turismo en Arona. Bueno y con un montón de actividades que tienen ustedes supongo esta semana completa la agenda de actividades de Arona, destácame algunas. Bueno pues tenemos presentación general esta tarde a las 4 donde los protagonistas son las personas, son los vecinos y vecinas del municipio los surferos, los artesanos, la escuela de folclore, Carmen Mota, Sergio Janquet, Diego Statenhofer el chef, el producto Arona, las experiencias, son las personas los que hacemos Arona y eso es lo que hemos querido venir a mostrar. Ya mañana en Citus Festivales en el Pabellón 3 donde tenemos ese stand propio también bueno pues tendremos, nos acompañará, empezamos con Carmen Mota por la mañana presentación de la pirámide del show de Carmen Mota, ballet de Carmen Mota pero luego seguimos con Rosy de Palma presentando el Culture Pride también este año nos ha querido acompañar, seguimos con el ARN Blue and Green concierto sostenible, para esto nos acompañarán Efecto Pasillo y Xavi Martínez también estarán allí conduciendo esa presentación y terminamos con el Festival de las Tradiciones, con esos artesanos y con la escuela de folclore de Arona. Yo creo que son ofertas completamente diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra pero ambas o todas hacen atractivo el destino y nos diferencian un poquito de los demás de Sol y Playa que es lo que intentamos conseguir. Y aquí hablamos de las personas y hablamos de los aroneros yo he visto aquí algunos aroneros con unas pajaritas ahí hechas de madera que están maravillosas, eso ¿dónde se consigue? Yo quiero una. Mira, esto es una empresa que se llama Mi Pajarita Perfecta una empresa local del municipio de Arona un chiquito joven que lo hace además con mucho amor y con mucho cariño y tenemos que traer aquí el producto local lo que tenemos que vender es Arona y la marca, nuestra marca con lo cual si se produce en Arona y es Made in Arona está aquí también en Fitur. ¿Se la pone esta tarde? Ya me la pongo luego para la presentación, claro. Las fiestas, el turismo, el comercio, todo esto va ligado, ¿no? Una cosa es el complemento de otro, por lo menos en Arona lo hacemos así. Exactamente, nosotros intentamos trabajar transversalmente con todas las concejalías y darle la importancia a todos y cada uno de los actos. Tenemos también una presentación de fiestas en el pabellón 9 creo que es mañana. Mañana, sí, exactamente. Mañana tenemos la presentación del Carnaval Internacional de los Cristianos pero aparte de eso hemos traído la Escuela Municipal de Folclore porque queremos también poner un poco en valor pues las tradiciones, las culturas de nuestro municipio y de nuestra isla y bueno, tenemos también los artesanos, aparte también vinieron los chicos de surf para la Liga Pro que también estarán con nosotros y también el chef del Villa Cortés que nos acompañará y nos hará una presentación. Supongo que la concejalía que llevas tú, el trabajo es apasionante, ¿no? Aparte de apasionante, pues agotador también porque tenemos muchos eventos hay mucho trabajo detrás y tenemos que mover mucha gente y todo eso pues conlleva una planificación previa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!